Anoche no dormí Cuando apagué las luces vi tus ojos Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de este amor La tarde se fue alejando Y quedé con tu martira Con los ojos empapados De llorar tu despedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en las manos Son profundas las heridas Que de amor Nos van matando Anoche no dormí Cuando apagué las luces vi tus ojos Y fue cuando sentí Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvenando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de este amor En vano quise olvidarte Si quedé con tu mirada En vano quise que mueran Ilusiones y esperanzas Los días enteros paso Recordando nuestra historia La noche se enterazando Con tu amor En mi memoria En mi memoria Ay, anoche no dormí Cuando apagué las luces vi tus ojos Y fue cuando sentí Toda la luz del sol dentro de mí Ay, anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvenando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos De este amor De este amor